Bueno, si alguien quiere comprar a las chicas, pues también por ahí lo he visto, no hay ningún problema. Aquí estamos mis amigos, Pedro Romero desde Chone, desde Manaví, con mucho gusto. Lo más hermoso que mi Dios me ha regalado, es esta voz que más que mía es de mi pueblo. Si así cantando me he ganado su cariño, seré feliz si así cantando un día me muero. Esos aplausos que me britan son mi vida, tal vez son tantos que en verdad no les merezco. Pero les juro que si faltan algún día, no la razón para querer seguir viviendo. Por eso quiero que el mariachi no se calle, que le echen ganas, no me importa que amanezca. Y si algún día el corazón va a fallarme, le pido a Dios que sea una tarde como esta. Quiero decirles que no sé cómo pagarles y agradecerles lo que me siguen queriendo. Y ya lo saben de memoria, mis amigos, que yo les canto mientras sigan aplaudiendo. ¡Aplausos, aplausos! Eso sí. Por eso quiero que el mariachi no se calle, que le echen ganas, no me importa que amanezca. Y si algún día el corazón va a fallarme, le pido a Dios que sea una tarde como esta. ¡Ay, ay, ay! ¡Muchas gracias! Un placer, mi gente. ¡Muy bien! Gracias a Gabriel, ese corazón voy a apoyar. Gracias a Pedro Romero, el charro de oro y su aventurero al hombre. ¡Aplausos para el charro! ¡Aplausos para el charro para despedirlo! Bueno, junto a su aventurero. Yo soy el aventurero Puritito el...